¡Gracias! 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 ¡Vamos a encontrarlos! ¡Gracias! 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 ¡Isticclado! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Eseguro! ¡Gracias! ¡ANSIGRA HERNES! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sigue la mitad! ¡Sigue la mitad! ¡Oh, y sigue! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La joderna, la joderna! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Parma! ¡Vamos! ¡Papá! ¡Vamos! ¡Papá! ¡Vamos! El ganador de esta pelea es Quirá Roja Páñez Lo fuese para el próximo combate El tomado de línea del regalo de Puxi Imagínate